También, para que ustedes vean cómo se van a ver con los diseños de Tony Boga. Y en New York está Ana Costa. Esta vez, ella está en el Uptown, en el 176 y Audubon. En esa esquina, ella está con su negocio, que son los productos que usted ve aquí en su programa La Belleza es Mía. Por ejemplo, tenemos el Promaz Vital Plus 11, con él usted puede perder de 20 a 25 libras por mes garantizado. Y ella lo tiene con un 15% de descuento en el día de hoy. Alcachofa Plus, Colágeno Hidrolizado, Leniel, Bella Oasis, Desintris Plus, un 2 más 2, Desintos, Moringa también para poder prevenir y apalear enfermedades. También contamos con Angelique. Y todo, señores, absolutamente todo con un 15% de descuento donde Ana Costa. Así que llámate al 646-404-7748 para que Ana Costa te haga llegar lo que tú necesites y haya visto en este tu programa La Belleza es Mía. Recuerda, 15% de descuento en todos los productos que estás viendo en tu pantalla. Y también Harumi Beauty Center tiene un 25% de descuento en la crema Angelique. Así que llámate y aprovecha, amiguita, amiguito, porque estos especiales no son todos los días. Cinco personas que llamen ahora mismo a Harumi Beauty Center pueden adquirir su Angelique. Su Angelique para que pueda economizarse un 25%. Pero también puede conseguir todo lo que es faja Salomé. Clarinete que sí, faja Salomé, pantalones Salomé con un 10% de descuento. Aquí vuelvo a mostrar mi pantaloncito bello, hermoso y espectacular para que usted pueda adquirirlo en Harumi Beauty Center. Un 10% de descuento y si no, puede optar por un body control totalmente gratis por la compra del pantalón. Este mismo especial sirve para la Romana. Así que Romana, atención, cómprate tu pantalón y llévate tu body control totalmente gratis o un 10% de descuento y tu crema Angelique con un 25% de descuento. Estamos en la calle Restauración Número 15, Plaza Don Jorge con el 809-349-4906. Y vuelvo a repetir la oferta para toda la gente que está en Estados Unidos con el colágeno hidrolisado. Marcando al 1-800-407-6525, usted puede adquirir su colágeno comprando un frasco, la mitad del segundo, o mejor dicho, compra uno, el segundo a mitad y dos cremas gratis. Así es la cosa. Compra uno de 60 cápsulas, el segundo le va a salir a mitad de precio y dos cremas totalmente gratis para que tenga la calidad de vida que tú mereces. Te pueda ver bonita, bonito, sin tener que tenerle temor a la vejez. A llamar ahora mismo al 1-800-407-6525, adquiere tu colágeno porque si ya cumpliste los 20 años, ya tiene que empezar a tomarlo de por vida para que luzca a tu 60 de 30. Ramón Quiñones en Massachusetts puede hacértelo llegar marcando al 857-247-5074 y ahí están pasando en un cintillo todos los distribuidores en diferentes puntos de este gran estado llamado Massachusetts. Y ahora, señores, yo voy a respirar un poquito por si... Llegó el momento, llegó el momento de que yo le dé la oportunidad a Miss Tutti de complementar la belleza con ustedes desde Valerio Estetic Center. Muy buenos días, mis amigos, que complementan su belleza conmigo. Estoy feliz porque me encuentro aquí en Valerio Estetic Center, donde nada más no es cuerpo que no cuidamos. No, 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 no. Vamos a hablar del láser. Ese láser, esos bellos que no tienen tediosos, ya, no hay problema, porque tenemos o contamos con una estética que tiene el mejor láser. La máquina donde ustedes la van a chequear, porque yo estoy aquí, su tuti le va a enseñar la máquina donde vamos a trabajar con láser. Y experiencia ahí porque tenemos sorpresa para ti, que eres fiel televidente de nosotros. Recuerda que debes seguirnos en las redes sociales con Katy Fajasalomé en Twitter, Fajasalomé RD en Facebook y en nuestra página de internet, derrisilu.com, donde podrás encontrar todo lo utilizado de complementando la belleza, bacharaperte por light de todo. También tenemos nuestra página oficial, katifajasalomé.com, donde no pudiste ver el desfile. Ahí está la colección nueva de Fajasalomé, los jeans, los corsets, la minifarna, los pantaloncitos cortos, de todo. Así que ya ustedes saben, no te muevas de tus asientos, porque vamos a una pequeñita posa comercial y continuamos aquí complementando la belleza en La Belleza es Mía. Andrea Hair Center en SPA. La Belleza es Mía. Andrea Hair Center en SPA, un espacio al servicio de tu belleza. La Navidad ya está aquí y en Max tenemos de todo para que tu hogar le dé la bienvenida a esta época cargada de regalos, música, luces, alegría y color, bolas, guilnardas, nacimientos, flores, luces, arreglos y mucho, mucho más es lo que encontrarás en nuestra tienda. En Navidad y siempre, Max lo tiene todo. Los productos Bachara y Verde ProLine ya están en Estados Unidos. En Manhattan y el Bronx, llama a la guiñua al 646-685-9153 y al 347-845-1929. Para el resto de Estados Unidos, Jacqueline Ortiz en el 347-313-6569 y Sandra Montero en el 347-336-5792. Haz una plataforma de dinero distribuyendo a la Homer de las líneas Bachara y la mini Homer Verde ProLine. Y si vives en nuestro país, llámanos al teléfono que ves en pantalla. Si quieres distribuir nuestras fajas, Salomé, nuestra nueva colección de jeans y los productos Bachara y Verde ProLine, y vives en estos países, esta es tu oportunidad de negocios. Llámanos al teléfono 347-313-6569. Escríbenos también al correo que aparece en pantalla. Tú puedes distribuir nuestras fajas llamando al teléfono 347-313-6569. Fajas Salomé estará presente en las actividades de la Discoteca Sahara de Santiago en sus miércoles paiseros. Estaremos regalando bonos para que obtengas tus descuentos en nuestros productos Salomé. Atrévete a lucir una sonrisa perfecta gracias a los expertos de Odonto Estética. Yo confío en sus servicios y los recomiendo. Todos los tratamientos y procedimientos que tú y tu familia necesitan. Llama y verás la diferencia. Visítanos en Santo Domingo Este, Carretera Mella. Teléfonos y dirección en pantalla. Llegó el momento que más me gusta. Sí, porque me gusta recomendar lo bueno. Yo siempre me he caracterizado por eso. Lo bueno que yo siempre recomiendo. Si tú quieres tener esa piel así, lo sana, de mía, que ya sabemos el truquito de ella, tenemos que utilizar colágeno. Tenemos que tomárnoslo, tenemos que untárnoslo y atención, mucha atención. Recuerda que la primera pipí que botamos, botamos colágeno. Una amiga me dijo, Katy, ¿por qué me lo voy a untar? No, porque recuerda que tú botas tostina también por la orina. Entonces vamos a recompensar ese colágeno que botamos tomándonoslo. Claro, linda, como debe de ser. Todos los días nos tomamos nuestra casulita, una en la mañana y una en la noche. Colágeno hidrolizado. Pero eso no queda así, porque tú también tienes que untártelo. Lo que es el cuello, el buzo, los glúteos. Tenemos que poner una crema que sea también, que tenga colágeno y es latina para que se mantenga siempre firme. Atención a la 10 primera persona. Mía, por favor, regálame dos más. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que me dicen, Katy, ya pasaron la 10 primera. Tú, al comprar un colágeno, 12, me autorizó 12. Si tú te compras la cápsula, te vamos a regalar la crema totalmente gratis. Por la compra de la cápsula, te vamos a regalar la crema. Así que llama ahora mismo al 1-800-973-4998 y pida tu colágeno hidrolizado. No obstante eso, dile que lo viste aquí en Complementando la Belleza. Hasta tu casa totalmente gratis. No hay excusa, porque te lo van a llevar hasta tu casita. Tu colágeno hidrolizado. Vamos a tomar colágeno hidrolizado. Y ya de regreso a nuestra pequeñita posta comercial. Ahora vamos a ver una recomendación. Gracias a Valerio Static Center, que es el láser. ¿Cuáles beneficios podemos obtener con ello? Vamos a chequear. La depilación láser es un método eficaz y ofrece multitud de posibilidades con las que puedes obtener una piel suave y lisa de forma definitiva. A veces pensamos en cómo reaccionará nuestra piel a este tipo de tratamiento o si este será el idóneo para nuestro problema. ¿Qué beneficios se obtiene de la depilación láser? Pues sencillo es una forma de depilación definitiva en poco tiempo. Se evitan agresiones que provocan otros métodos de depilación y además ayuda a la eliminación de problemas de pelos enquistados o foliculitis. Se recomienda a mujeres que tienen desarreglos hormonales. Es un tratamiento indoloro, seguro y con resultados permanentes. Gracias a este tratamiento se mejora la calidad y la suavidad de la piel. Es una forma de depilación definitiva y en poco tiempo. Fajas Salomé De Rixi Loop, tu centro de belleza. Somos distribuidores de los productos Bachara, Perté ProLine, Fajas Salomé y los Jeans Salomé. Teléfonos y dirección en pantalla. Esa mujer está espectacular. Hola nena, ¿cómo están de hermosa? ¿Qué están haciendo? Yo, tres horas de caminadora y una de tonificación. Yo en cambio me estoy haciendo unos masajes reductores. ¡Abre su voz! ¿Y tú? Yo solo uso Fajas Salomé, la original. ¿Fajas Salomé? Las Fajas Salomé moldean y reducen tu cintura varios centímetros, realzan el busto y el glúteo y corrigen tu postura. Distribuidor autorizado de Rixi Loop, teléfonos 809-594-7780 y en Santiago 809-336-2228. Fajas Salomé, la original. Disfruta de uno de los mejores ambientes en Santiago y por supuesto de la buena compañía del equipo de Fajas Salomé en la discoteca Overní en Santiago. Impresión digital, tarjetas personales y mucho más. Esto te lo ofrecen nuestros amigos de YouColor. Llama ahora a los teléfonos que ves en pantalla. Llegó el momento que más me lo gusta. Sí, porque me gusta recomendar lo bueno. Yo siempre me he caracterizado por eso. Lo bueno que yo siempre recomiendo. Si tú quieres tener esa piel así, lo sana de mía, que ya sabemos el truquito de ella, tenemos que utilizar colágeno. Tenemos que tomárnoslo, tenemos que untárnoslo y atención, mucha atención. Recuerda que la primera pipí que botamos, botamos colágeno. Una amiga me dijo, Katy, ¿por qué me lo voy a untar? No, porque recuerda que tú botas tocina también por la orina. Entonces vamos a recompensar ese colágeno que botamos tomándonoslo. Claro, linda, como debe de ser. Todos los días nos tomamos nuestra casulita, una en la mañana y una en la noche. Colágeno hidrolizado. Pero eso no queda así, porque tú también tienes que untártelo. Lo que es el cuello, el buzo, los glúteos. Tenemos que poner una crema que sea también, que tenga colágeno y es latina para que se mantenga siempre firme. Atención a las 10 primeras personas. Mía, por favor, regálame dos más. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que a mí dicen, Katy, ya pasaron las 10 primeras. Pero no. Tú, al comprar un colágeno, 12, me autorizó 12. Si tú te compras la casula, te vamos a regalar la crema totalmente gratis. Por la compra de la casula, te vamos a regalar la crema. Así que llama ahora mismo al 1-800-973-4998 y pide tu colágeno hidrolizado. No obstante eso, dile que lo viste aquí en Complementando la Belleza.